Los gobiernos de veintiún entidades del país pagaron más de ciento cincuenta y seis millones de pesos entre dos mil diecinueve y dos mil veinte a más de cuatro mil maestros fallecidos. Esta es una investigación llevada adelante por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Para hablar sobre este asunto, aprecio que en la línea telefónica nos tome la comunicación Verónica Ayala. Estimada Verónica, buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Un gusto acompañarlo. Qué gusto poder platicar contigo. Cuéntanos los detalles de esta indagatoria. Así es, bueno, pues esta investigación que publicamos el día de hoy en mexicanos contra la corrupción y la impunidad, como bien señalaba, lo que informa es que entre dos mil diecinueve y dos mil veinte, los gobiernos estatales de veinti una entidades pagaron poco más de ciento cincuenta y seis millones de pesos, desembolsaron esta cantidad millonaria en pagos a más de cuatro mil maestros fallecidos. Esto sale a partir de una revisión de los informes de la Auditoría Superior de la Federación. Lo que encontramos nosotros es que, como te comento, veintiún gobiernos estatales destinaron esta cantidad de recursos federales para pagar nóminas de maestros que ya habían sido reportados como como muertos, como fallecidos. Esto, esta información se desprende de los de los informes de de la Auditoría Superior de la de la Federación y ahí también podemos, a partir de esta análisis, pudimos saber cuáles fueron las entidades que, digamos, desembolsaron mayor cantidad de recursos en pagos a maestros fallecidos. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, Chiapas, está también Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, son algunos de los de los estados que más han desembolsado en estos en estos periodos dinero, recursos públicos, recursos federales para el pago de nómina a maestros fallecidos. Y esto pues está ahí en los propios informes de la Auditoría Superior de la Federación, porque lo que ellos hacen es revisar todos estos pagos y lo cotejan o lo cruzan, digamos, con los reportes de de funciones que hace la SEGOP y la Secretaría de Salud. Entonces, ahí es donde encuentran este este dato pues alarmante, porque finalmente es a donde están yendo recursos públicos, recursos de todos los los mexicanos a pagos de de trabajadores difuntos. Las dependencias involucradas en los respectivos estados solventaron las observaciones o quedaron sin atender. Hay una parte de estos montos entregaron documentación, digamos, para para justificarlos, en otra parte terminaron, bueno, los justificados estamos hablando alrededor del cuarenta y nueve por ciento y hubo otro porcentaje de este de este monto de esta cantidad que fueron reembolsados, es decir, una vez que la auditoría le señala, oye, le 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 estás pagando, le estuviste pagando a maestros que ya estaban reportados como fallecidos en ese entonces, entonces un veinticinco por ciento de este monto lo que hacen los estados es regresar este dinero a a las arcas federales, a la asesoría federal, sin embargo, queda cerca de un alrededor de una cuarta parte, un veinticinco por cierto, donde no se aclararon estos estos pagos irregulares, estos pagos indebidos, o no se precisó qué pasó con estas observaciones de haber realizado pagos de nómina a maestros difuntos. Y en este sentido, ¿no se avisó alguna sanción para los funcionarios involucrados? No, lo que encontramos es que simplemente algunos estados no terminaron ni siquiera de aclarar estas irregularidades, estas observaciones que les hace el máximo órgano de fiscalización, pero como pasa en otros casos de irregularidades que son señaladas también por la auditoría superior de la federación, pues no hay mayor consecuencia, digamos, no hay mayor seguimiento. Muchas de estas observaciones, particularmente las que les hacen a los gobiernos estatales en cuanto a mal uso, digamos, de los recursos federales, quedan prácticamente en el aire. Por eso es que realizamos esta revisión de los informes de la auditoría y este pues es sólo una muestra de las irregularidades que quedan por ahí en el aire sin resolver y sin aclarar por parte de los gobiernos. Corrígeme si estoy en un error, sólo el veinticinco por ciento de los recursos malversados fue reintegrado a la tesorería de la federación. Sí, sí es correcto, ese fue el único monto, en otros casos justificaron por ahí algunas cuestiones, supongo que de documentación, quizá que si los pagos habían sido previos a que a que no se habían liberado previos a que la persona hubiera fallecido y demás, pero es correcto lo que señalas, sólo un veinticinco por ciento fueron reintegrados y hay otro veinticinco por ciento que están como pendientes por aclarar y y pues te recuerdo, estamos hablando de cantidades muy importantes, son son alrededor de más de ciento cincuenta y seis millones de pesos en este periodo de tiempo, entre dos mil diecinueve y dos mil veinte, que se estuvieron pagando a maestros fallecidos. Verónica, coméntanos en dónde podemos estudiar o escudriñar a detalle esta investigación publicada por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Así es, bueno, la pueden encontrar en nuestra página de internet, que es contralacorrupción.mx y también pues nos invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales para estar al pendiente de nuestras publicaciones. Aprecio que me hayas tomado la comunicación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, es la voz de Verónica Ayala, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Contundente la cifra, ciento cincuenta y seis millones entregados a cuatro mil muertos, a maestros que ya habían fallecido, y de esta cantidad, solo el veinticinco por ciento retornó a las arcas nacionales.